El transbordador del puerto de Barcelona comunica el puerto con la montaña de Montjuic. Fue construido de cara a la Exposición Internacional de Barcelona de 1928 y diseñado por Carles Buigas, el artífice de la fuente mágica. Esta es su historia. El 12 de agosto de 1928, el ingeniero Carles Buiga, Josep Rodríguez Roda y el restaurador Estebas Sala Cañadell solicitaron al gobierno central una concesión para abrir un transbordador aéreo que uniese los jardines de Miramar con el puerto y los baños de San Sebastián de la Barceloneta. En el proyecto técnico también colaboraron Ramón Calzada, Joan de Urufeu y el ingeniero Frédéric Grundel en nombre de su empresa alemana Adolf Leitscher, la más antigua e importante fábrica de teleféricos del mundo. Sin embargo, dado que no daba tiempo para inaugurarlo antes de la Exposición de 1929, Buigas decidió vender su participación en el proyecto a Josep María Rova. El 6 de mayo de 1929 se constituyó la Sociedad Ferrocarril Aéreo de San Sebastián Miramar S.A. con un capital inicial de 3.250.000 pesetas. La Junta de Obras del Puerto se dio cuenta de que la poca altura de las dos torres a construir podía ser un peligro para los mástiles de los barcos, por lo que tuvo que replantear el proyecto para que alcanzasen los 54 metros. Macosa, material para ferrocarriles y construcciones Sociedad Anónima, se ocupó de las torres, cubiertas y tejados de los fundamentos, Remi y compañía de la construcción de la estación de tracción de Miramar. La maquinaria y las cestas las puso la empresa alemana Adolf Leitscher & Company. Y la instalación eléctrica la también alemana AEG. El teleférico celular público el sábado 11 de septiembre de 1931. Las tarifas eran de una con 60 pesetas para un trayecto completo, una peseta para un trayecto a medio camino y 0,30 para los ascensores de acceso a las torres. En la de Jaime I se instaló un mirador restaurante dirigido por Estebas Sala Cañadell, del que tenemos un vídeo. La línea tenía tres paradas. La torre de San Sebastián, la torre de Jaume I, y la estación de Miramar. Uno de los atractivos de la línea era poder disfrutar de las vistas de la ciudad y el puerto desde las alturas. Sin embargo, la sociedad explotadora no logró obtener beneficios y en 1932 se vio obligada a interrumpir el servicio. Un acuerdo económico con el Ayuntamiento de Barcelona salvó al teleférico de cerrar definitivamente. Durante la guerra civil se suspendió el servicio. En lo alto de la torre de San Jaume se situaron ametralladoras y equipos de radio. A pesar de que el transbordador era en 1945 el único medio de llegar desde la zona del puerto a la montaña de Montjuï, la sociedad del ferrocarril aéreo de San Sebastián Miramar no pudo asumir los costos necesarios para restaurar y reparar las torres y los sistemas de tracción del teleférico dañados durante la contienda. La empresa no lograba tener beneficios en parte por el alto canon que tenía que pagar al Ayuntamiento. El transbordador continuó cerrado durante 27 años. La única instalación abierta fue el restaurante Lars de María Rehuan Sardáns, situado en la estación de Miramar que aguantó hasta 1964, cuando se lo cedió a Luis Roch Carrera. Pero Frédéric Gruntel aún creía en la viabilidad económica del proyecto. Registró la empresa teleférico Sociedad Anónima con un capital inicial de 50.000 pesetas compuesta por inversores de Berga. Un mes después, el 15 de agosto de 1957, las torres salieron en toda la prensa. Un helicóptero que había despegado minutos antes del portaaviones estadounidense USS Franklin Delano Roosevelt colisionó contra los cables del teleférico y se precipitó al agua entre los muelles de Baleares y Barcelona. A pesar del incidente, los planes de Gruntel siguieron su curso. En 1958, caducada la concesión, el Ayuntamiento procedió a subastar una nueva que ganó Serafima Sokantal. Frédéric Gruntel se la cumplió. En los años 60 se municipalizaron los tranvías, los telebuses y el metro. En los años 60, el alcalde de Barcelona, José María Porcioles, impuso un plan para transformar la montaña de Montjuic en un atractivo turístico. Como parte de este proyecto, en 1966 se inauguró el Parque de Atracciones, que rápidamente se convirtió en un lugar popular para el entretenimiento familiar. En Barcelona, el Parque de Atracciones de Montjuic tiene un público fiel entre los 2 y los 90 años. El señor Porcioles descubre la piedra natural donde se ha grabado una leyenda alusiva a esta evocación de la clásica danza de Cataluña. Cuatro años después, en 1970, se puso en marcha un sistema de telecabinas que conectaba el Parque de Atracciones, Milamar y el Castillo de Montjuic. Su diseño estuvo a cargo del arquitecto Francesc Sagalá-Berger, quien contó con el asociamiento técnico de la empresa suícita Bonroll especializada en sistemas de transporte portable. La empresa madrileña TEA, Proyectos y Construcción en Sociedad Anónima, se encargó de ejecutar la soja. Tras 27 años en desuso y una rehabilitación de 20 millones de pesetas, el doble de lo previsto, El 20 de mayo de 1963, el transbordador aéreo volvió a estar operativo, pero a pesar de las inversiones en nuevos ascensores, cables y maquinaria, la empresa no lograba cubrir los costes. Los socios de Berga fueron desinteresándose del proyecto. El galón del ayuntamiento de 156.000 pesetas anuales ahogaba el negocio. En 1975, Teleféricos de Barcelona Sociedad Anónima alquiló las instalaciones al propietario del hotel suizo de la Plaza del Ángel. Al año siguiente pasó a manos de Parque de Atracciones Sociedad Anónima hasta concluir el contrato de arrendamiento. Después volvió a manos de Teleféricos de Barcelona Sociedad Anónima. Durante los Juegos Olímpicos de 1992 muchos turistas lo visitaron. Sin embargo, el 28 de enero de 1995 la Generalitat ordenó su cierre por un año y medio. Este tiempo se usó para mejorar y renovar las instalaciones que estaban en mal estado. En 1996 el transbordador aéreo volvió a funcionar. Su reapertura coincidió con la transformación del porbete en una zona de entretenimiento con cines, centros comerciales y atracciones. La torre de San Sebastián se restauró y se abrió el restaurante Torre de Altamar del grupo Tragaluz. El restaurante Las de Miramar fue para la empresa Zhaoshi Trading Company Sociedad Limitada. Si te ha gustado este capítulo no dejes de ver estos vídeos. Si te gusta la historia recuerda que tenemos un canal paralelo. Proyecto Memory. 1,60 para un trayecto con 1. Las tarifas eran de 1 peseta para un trayecto a medio camino. 1,60 para un trayecto a medio camino. 1,60 a un trayecto completo. Pero es que yo no sé por qué no empiezas por el trayecto completo que es lo más normal del mundo. Doble de lo previsto. Dos puntos. Estás grabando. A pesar de que el transbordador... A pesar de que el transbordador era en 1945 el único medio para llegar desde la zona de... A pesar de que el transbordador era en... Es todo, ¿eh? Tras 27 años en The Sun Soi... Es que la frase no está muy bien. ¡Ah! ¿Y yo cómo me lo voy a saber eso? Lo... Puedes contribuir al canal con una mínima aportación, uniéndote como miembro. Verás los vídeos antes que nadie. Suscríbete para que YouTube te recuerde cada viernes el estreno del nuevo capítulo. También tenemos web y estamos presentes en Facebook, Instagram y TikTok. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!